Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas nuevamente. Hoy tenemos para ustedes una delicia de receta. Espero que me acompañe, sobre todo si usted tiene niños en casa. Aparte de que tenemos que estarlos entreteniendo, ¿verdad? Con cosas que sean creativas para ellos y que verdaderamente les llame la atención, pues hoy les tengo unas empanaditas en donde ellos perfectamente pueden interactuar con usted en la cocina. La mermelada que vamos a estar haciendo es de piña, así que eso va a estar a cargo de la mamá. Pero la masa, bien que le puede dar a los niños porciones para que ellos hagan su propia empanadita y sean creativos, ¿verdad? Así que comenzamos. Aquí tengo la piña y vamos a ver que está bien madurita, preferentemente. Cuando está bien madura podemos nosotros incluso sacar parte del penacho fácilmente. Así que es una de las pruebas que usted puede hacer cuando vaya al supermercado a escogerlas o al mercado, ¿verdad? Entonces vamos a quitar el penacho. Cortamos los dos extremos para sentarla bien. Y empezamos a pelarla. No deseche la cáscara, le podría servir para hacer un delicioso tepache que además es muy refrescante. Partimos la piña a la mitad y después en cuartos. Necesitamos retirar el centro porque es duro y fibroso. Solo utilizaremos la pulpa. Cada porción de la piña la picamos en pequeños cubitos. Ahora licuamos una tercera parte de la piña picada. Y el resto lo ponemos en un casito. Aquí agregamos también la piña licuada junto con el azúcar y sal. Mezclamos todo perfectamente y lo ponemos a cocer por 20 minutos aproximadamente. Cuando usted vea que la piña está cocida y casi desbaratada, vierta la fécula de maíz disuelta en solamente un poquito de agua. Cuando espese, apague el fuego y la retira para que se enfríe. Usaremos estas varillas para el amasado y también estos ingredientes. Ponemos en el vaso de la batidora la manteca. Si no tiene batidora, lo puede hacer de manera manual, siguiendo el orden que yo le estoy mostrando. Deje que se ponga cremosita. Y añada los huevos ligeramente batidos con la vainilla. Espere hasta que se incorporen muy bien. Es importante ir recogiendo los ingredientes que quedan en la pared del tazón. Todo debe mezclarse. Y agregue el azúcar poco a poco. Y la pizca de sal. Volvemos a recoger la masa. Finalmente, incorpore la harina alternándola con la leche hasta terminar. Y agregue el azúcar po Volvo. Y agregue ajícios. schw Palo�as. Y agregue aj schemes. Fue Power. Creo que ya están en rápida. Yenterce. Domajando la leche a 1000 Punch. Y agregueる California. Y agregue aj你們 exactamente cliente. Y agregue el azúcar. Y agregue la leche a 1000 Sponge. Y agregue todo. Y agregue la leche a 200 animals. Y agregue la leche. Y agregue el azúcar. Se fijan, ya nos va quedando una masa tensa y manejable. Pasamos la masa a un refractario y empiezo a porcionar. Formo bolitas que queden del mismo tamaño. Refrigeré una porción de la masa para que no se caliente mientras preparo estas que ya están boleadas. Nos apoyamos con una máquina tortillera y colocamos la bolita en medio de una bolsa de plástico adaptada. Prensamos y le damos el tamaño deseado. Agregamos mermelada de piña en el centro y la doblamos a la mitad, tratando de ir cerrando de un extremo hacia el otro para ir sacando el aire. Sellamos con un tenedor las orillas y de esa manera lucirán mejor. La colocamos en una charola engrasada y enharinada. Lo siguiente es barnizar con el huevo batido y un poco de leche evaporada, procurando que no caiga la charola para que no se vayan a pegar las empanadas. Luego espolvoreamos azúcar también, procurando en lo posible que no caiga la charola. Vamos a hornear a 200 grados centígrados por 10 minutos o hasta que se vean doraditas. Es el turno para que Caro prepare las suyas. Bueno, pues vamos a ver si yo también aprendí a hacer estas ricuras. Vamos a poner una porción de masa, vamos a aplastar, vamos a hacer un poquito más. Así es. Y a mí me gusta más el dulce de leche, así que le vamos a poner un poco de dulce de leche. De aquí vamos a doblar y lo importante es que al momento de cerrarlo tenemos que quitarle el aire. Listo, vamos a decorar. Y ya tenemos nuestra empanada de dulce de leche. Ahora vamos a hacer otra empanada, pero a esta le vamos a poner dulce de leche y queso crema. Todo esto hay que recordar que lo estamos haciendo con todo lo que tenemos en la casa, ¿no? Ya que estamos en cuarentena. Le vamos a poner un poco de dulce de leche y ahora un poco de queso crema. Y lo vamos a esparcir en nuestra empanada. Y volvemos a doblar teniendo en cuenta que tenemos que sacar el aire de la empanada. Queda más bonito la barnizada y queda más bonito el color cuando es el huevo y la leche. Quedan más doraditas. Cuando estamos barnizando hay que tener mucho cuidado de que no caiga huevo en la charola para que al momento de que ya quieras despegarlas ya una vez cocidas no se queden pegadas a la charola y no se vayan a quebrar. Ahora vamos a espolvorearlas con azúcar. Y listo. Y listo. Estas son mis empanadas. Vamos a ver qué tal nos salen. Pues miren ustedes, tenemos ya nuestras empanaditas de piña riquísimas. Vean ustedes un dorado bien exquisito. La consistencia que nos queda también muy buena. Así que ya saben ustedes preparar empanaditas de piña. Salen aproximadamente 40. O sea, el rendimiento es muy bueno. Y por supuesto voy a invitar a Carolina para que me acompañe en este final que yo sé que a ella le gustan muchísimo. Espero que así sea. A mí me encantan. Vamos a probarlo a ver qué tal está. Mira, a mí me parece que el relleno es el que hace muy especial. Y bueno, por supuesto la masa también. Las dos cosas combinadas dan este resultado. Señoras, a todas las que nos pidieron la receta, aquí están las empanaditas de piña. Gracias por estar compartiendo nuestros videos. Nos vemos la próxima, Carolina. Nos vemos. Quédense en casa. Chau.